¿De dónde surgió la idea, güey? Hace como dos años el POF, el Sir Arthur, intentó hacer un torneo aquí en Reynosa. Contactó a su raza de Tampico, no vinieron, nomás vino de Matamoros, vinieron unos cuantos. Y aquí de Brabantville, lo hizo en una casa el vato. Pues sí, el vato como que se evitó al chile, esa vez sí lo dejamos solo, güey. Pero nosotros no nos metíamos mucho en la pinche idea de hacer el pinche torneo. Igual se hizo, va, vino poquilla raza, güey, jugamos Marvel. Tire Strike fue lo único que se jugó. Pero Marvel te estoy hablando que éramos como 11 personas para el torneo. Éramos poquillos. Conocidos todos. Sí, conocidos. Pero pues de eso ya fue hace como dos años, entonces se da cuenta que en estos dos años lo que fue el ambiente de torneos aquí en el Valle de Texas fue creciendo más. Hicieron el Loop Loaded, entonces han sido como tres eventos. ¿Y ya has asistido? Sí, ya has asistido. No, siempre me sacan como la tercera, cuarta ronda, de ahí no pasa, güey. Pero pues, está muy bien el nivel, o sea, a veces traen ellos, los que hacían en el torneo allá era Luis, Ham, ellos y procuraban traer algún top, güey, como Usted Tohan o Bokeh Head. Supuestamente mañana viene Bokeh Head, no va a cancelar. Lo estamos esperando a ver. Lo estamos esperando. Pues a raíz de esos torneos, ellos allá nos tienen acostumbrados así de que rentan un buen lugar. Ellos no lo organizan así en una casa o un patio. Ellos se ponen de acuerdo en este... La otra vez lo hicieron, el de Up Loaded, rentaron el espacio en una tienda de cómics. Entonces el lugar es muy vistoso, o sea, si no estás viendo la red, pues al menos te atienes con las revistas o no sea, está chingo en el lugar, güey. Más que... Y pues, la otra vez, cuando yo, el Puff, quería hacer un torneo aquí. Y dijo, oye, pero pues no mames, no me dejen solo, neta, güey. Y le digo, no, pues, pues está bien, güey, yo te ayudo con el lugar. Entonces el Puff es el autor intelectual? Sí, el Puff fue el que motivó para hacer el torneo. Ah, güey, qué pedo, ¿por qué? ¿Por qué Scrub Madness, güey? ¿Por qué? Pues, o sea, son términos que la raza dentro de la comunidad de juegos de peleas conoce, o sea, y... Nosotros siempre usamos, por ejemplo, el Scrub Invasion, cuando es un... Estamos en casa de un camarada, ¿no? Y pues caemos varios, y para la recta se me dice, no, van a ser rectas en Scrub Invasion, que varias razas caen. Entonces es un término que usamos aquí en Reynosa como Scrub. Porque realmente no nos... O sea, viendo... Yendo a torneos, aquí es donde se hacen del otro lado del charco, pues... O sea, nosotros aquí de Reynosa no nos consideramos tops ni pros. Nos consideramos comunes de teoría Scrub, entonces por eso lo ponemos como Scrub Madness, el... El nombre al torneo, ¿eh? Pero pues al final le cuentas es solo... Solo un nombre que... Que te va a distinguir, te va a hacer... Tal vez resaltar de los demás... De los demás nombres. Cada región hace su torneo y le pone cualquier nombre, Devastation o... X. Entonces, Scrub Madness se me hizo... Se me hizo original. ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? ¿De Scrub Madness o...? No recuerdo, güey. Creo que fue como una lluvia de ideas entre el Tao, el Pog... No recuerdo, güey. No recuerdo, pero creo que... Creo que fue una lluvia de ideas. El último se me escló. ¿Cuál fue el punto más difícil para llegar a que esto se materializara? Pues me imagino que... Bueno, lo que tuvimos suerte fue el lugar. O sea, tuvimos la facilidad... Fue la oportunidad. ¿Hubo algún momento en el que pensaste... Voy a cancelar? Tendría que cancelar. Es que te aguitas porque, por ejemplo, mucha raza... O sea, tú sabes que pides un preregistro. Yo, por ejemplo, estuve pidiendo los foros de que... Oye, ¿quién va a llegar desde el sábado? Realmente no me confirmaban. No me decían... No, pues tanto. Yo, por ejemplo, podría haber dicho... A lo mejor, oye, se esperan 20 gente para el sábado, o sea, para que ya me tengan los cuartos listos, que nos queden todos juntos. O... No sé, si alguno necesita mantenimiento del aire, bueno. Pero como no me he confirmado, o sea... Igual, en algún momento también te aguitas porque... Tú, por ejemplo... Bueno, ¿y cómo ves ahorita... Cómo ves la gente que llegó? Te esperabas... Oye, no. Mira, te voy a ser sincero, güey. La neta. La neta, sí, sí. Al chile, yo no me esperaba que se pudieran jugar tan así, güey. O sea, yo... Yo he visto videos y veo así como que... Ah, ok. Ah, Asgard, ah, es una cosa chida. Realmente en un video de internet, no es lo mismo ver una sola reta, que hasta... Ves 3, 4, 5, 6 seguidas y... Y ves que el nivel se mantiene, o sea, realmente... O sea... No es cagada, ¿no? No, que... Que me digan, oye, escógeme a uno que tú creas que... Que quieres que te toque en la primera ronda para que le ganes y pases, güey. Realmente, güey. Matino, güey. O sea, yo veo pinche nivel con madre, güey. Realmente... Realmente yo cuando... Cuando iban a venir, yo decía, no, pues... Se me hace que... Que... Tal vez... Crono, Asgard estén al nivel de Luis, Ham... Pero ya no al nivel de... De... Buquejeado, todo, güey. Ahorita ya lo dudo, güey. O sea, ya la neta, viéndolos jugar bien, pienso que... Que sí tienen posibilidades de ganarles, güey. No sé, tal vez... Que se van a hablar al tú por tú mañana. Sí, güey. Sí, van a estar muy cerradas, güey. Yo, de mi parte, en Marvel, no pienso hacer mucho. Si... Si paso dos, tres rondas, no me... La mamada, para mí. Bueno, pues... Entonces... ¿Cómo ves mañana el panorama? Para... Sí, sí. Si crees que esté... Muy cerrado el... El... El nivel se me hace muy bueno, la verdad. O sea, también somos pocos... Cuando vamos a dar buen torneo, pero... O sea, el... El nivel es altísimo. O sea, el nivel es altísimo. El... Graba las primeras retas y va a haber calidad en las primeras... En las primeras rondas. A lo mejor hay alguna final adelantada desde el eligen. O sea, tienes que estar atendiendo todas las retas, güey. Sí, güey. No, pues... No, pues... Ojalá y sea... Bueno, o sea, que esté muy chingón el torneo. Yo... Yo lo... Yo lo espero. Sí, onda. ¿Cómo ves de Street Fighter 4? ¿Qué... Qué esperas? ¿Cómo...? No, güey. La... La... Chile, güey. Ya me creía la gran mierrita, güey. No me voy a tocar un Rufo que me ganara una sola retta, güey. Así te lo pongo, güey. O sea, a lo mejor tuvo algo parejo, güey. Quedó como... ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿9-15? ¿9-16? De tu parte. O sea, el... La neta, güey. Yo dije, no, pues de Street Fighter 4... Me veo seguro en las finales, güey. No, pero... Esperemos. Por ejemplo... Pues aquí la raza... Te puedo decir que el Sir Artur es el que... Lo sabe jugar bien. De los de... San Antonio... Houston... No sé en qué nivel han, la verdad. Nunca he visto jugar. O sea, es... Es un volado Street Fighter 4, o sea... Eso es un juego nuevo. Sí, es un juego nuevo y... Realmente no... No tienes... Esa malicia. Sí, no... No hay un marco de referencia ahorita, ¿no? No hay una referencia para saber el nivel. O sea, tú conoces lo que te puede hacer, pero... Tal vez te topas con... Con una Kami a la que nunca le has visto el estilo. El punto está bien y me da mucho gusto que la verdad que venga gente del DF. O sea, es un viaje largo, güey, de Acapulco. 15 horas en carro, güey. No mames. Sí, está cabrón. Sí, me da mucho gusto. La verdad, o sea, muchas gracias, güey, por eso. La verdad, gracias a los que me están... Me apetece a ti. Sí, por favor. No, sí, muchas gracias, este... Exactamente. Al Radash. Por favor, con nuestro entero apoyo para repetir esto. Ah, muchas gracias. Esa es la idea, güey. O sea, desde el inicio mismo pues te haría un torneo. Así como algunos lo comentan, ¿qué? No se iba a comenzar ahora y para mañana en las finales, ¿ok? Esa es la idea. Esa es la idea de hacer un torneo como de dos, tres días. No, pues es... Pero eso, para un torneo de dos, tres días, pues tiene que ser una buena cantidad de gente. No, pues muy bien. Muchas gracias, Radash, por organizar esto y por reparte el físico estos días, porque la neta, gracias a ti, pues hemos estado aquí, nos hemos podido mover, nos fuiste a recoger, nos hiciste el paro, nos dijiste dónde comer, güey, no. Muchas gracias, güey, la neta. Súper chingón, te has portado con nosotros y con toda la raza que cayó acá. Muchas gracias también por organizar el torneo. Y, pues, esperemos mañana, a ver, que yo creo que va a ser un éxito el torneo. Pues bueno, muchas gracias, Radash. ¿Qué tal? A ver, buena suerte mañana, pilot. Dale, igual la tiega, Rata. Ahí. Y, vamos a Nova. Gracias. 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 Gracias.